La acción del atraco quedó registrada en cámaras de videovigilancias ubicadas en el local de venta de electrodomésticos. Los delincuentes llegaron armados mientras uno sometía al dueño y al empleado del almacén, el otro se encargaba de buscar cosas de valor la cual guardaba en una mochila. Tras varios segundos salieron del local hacia la esquina donde un sujeto los esperaba a bordo de una moto. A los pillos la acción solo les duró varios minutos pues la policía alertada por el EQ911 los ubicó por las calles Quinta Norte y 10 de agosto en momentos que los malhechores impactaron con otro vehículo. Allí logran la aprehensión de dos y un tercero se dio a la fuga. Los detenidos quienes se sustrajeron celulares, equipos de comunicación, documentos y una guitarra fueron identificados como Jorge B. y Eduardo S., quienes ahora están bajo la autoridad competente en espera de la audiencia de formulación de cargos. Richard Ceballos, TV Oro Noticias.